Música Alvores, un viaje de ida Es el título del nuevo tercer disco de Sin Querer Queriendo Banda Paranaense Que, bueno, dos de sus integrantes Roy Ferreiro, cantante y compositor Y Canor Villanueva, guitarrista Como tal, ¿desde cuándo están trabajando? ¿Arrancaron siendo una banda de Paraná? Arrancamos en realidad no con la idea de hacer una banda Se formó en 2014, en febrero de 2014, hace poquito Tenemos dos años y monedas Bueno, nos juntamos simplemente a hacer música Porque grabamos todos músicos individuales Nos juntamos a zapar un par de temas Y grabamos con, no sé si usted recuerda El auricular de ese de computadora que tiene el micrófono Con ese micrófono grabamos un tema Así puesto en el medio, tipo condenser Y bueno, hicimos un par de covers Lo pasamos a una amiga y dijo Che, está re bueno, qué sé yo, ¿y quién es esto? Y nosotros le habíamos puesto sin querer al tema Porque había salido así sin querer Y dijo, sin querer queriendo Bueno, dale, quedó Y bueno, seguimos juntando así Zapando, zapando, zapando Fue creciendo y fuimos haciendo más Y de golpe nos encontramos con que habíamos hecho temas Y dijimos, bueno, si esto está surgiendo así De la nada, es por algo Claro, esto es por algo Y bueno, ya estamos con tres discos Y giras por el país, así que re contentos La verdad, muy bueno Muy bien Bueno, ¿quieren interpretar alguno de los temas del disco? Dale Cazarías mariposas Sabiendo que viven un día Es lo mismo cuando me mientes Mirándome fijo mi vida Quisiera ser un poco serio Para pedir que te retires Pero estoy tan loco y ciego Que te perdono Aunque me tires Con tu artillería Para lastimarme Y me ganan tus caricias Al filo de esa nebliña Te envuelvo como unió mi vida Por dentro te cagas de risa ¿Cómo definen la propuesta? ¿Cómo definen estéticamente la música de Sin Querer Queriendo? Es una fusión de varias cosas No sé si... Es rock and roll en realidad Es rock, rock zapatilla, rock de argentino Es una mezcla de cosas lindas Que se termina en rock and roll Sí, por ahí No sabría decirte Encasillarlo en tal estilo O qué género Sino por ahí Proponer a la gente Que escuche y defina Además quiero agregar De que los siete músicos Todos tenemos influencias Distintas Somos la banda con la mezcla justa Porque están Los chicos que son estudiantes De conservatorio Los que somos Que tenemos mucha experiencia en bandas Y tenemos lo que es Lo cuando ganás Esa experiencia que te lo da el día a día Y salir a tocar miles de veces En cualquier lado Para tres, para diez, para cien personas Entonces unimos eso Es como que es la combinación perfecta Está Como es Está el aprendizaje tácito Creo que se dice Que es el que aprendes así Día a día Y el otro Entonces eso forma Una mezcla de cosas Que vos cuando vas a escuchar Es como cuando pones Una resta de producción Un aleatorio de rock nacional Bueno Y están con proyectos Ahora es la presentación del disco Este disco fue publicado Ya fue presentado este disco Presentamos el 4 de junio En Buenos Aires En Bitflow En Palermo Tuve ahí la presentación Y bueno Y ahora estamos intentando ir A la mayor cantidad De provincias posibles Para difundirlo Ya lo hicimos en Acán Paraná En Santa Fe En Rosario Córdoba Y vamos a ir ahí escalando ¿Qué proyectos tienen para Lo que se viene ahora? Lo inmediato No hablemos de proyectos a largo plazo Bueno Lo que queremos este año Es terminar la gira Y presentarlo donde más podamos Y para cerrar el año Estamos con Creo que el show más importante Que hemos participado Que es el Crespo en vivo Que vamos a estar Con Patricio El Abuelo Salta de la Banca Eru Casativa Que son la verdad Que bandas De las que realmente Yo fui fan mucho tiempo Muchos años de mi vida Y compartir ese enero Va a ser algo muy lindo Y además que ¿Y eso cuándo va a ser? 22 de octubre Además lo lindo Es que estamos sacando combis Para que vengan Nuestra gente de otros lugares Va a venir gente Sacamos una combi de Córdoba Dos de Buenos Aires Una de Rosario O sea que se va a centrar Mucho público De los que nos siguen ahí En ese lugar Y va a estar muy bueno ¿Sienten muchas limitaciones Por estar en Paraná? Mirá Nosotros en un tema Decimos El camino es muy fácil Cuando seguimos las huellas Nosotros creemos Que si hay un límite Vamos a encontrar Maneras de hacer algo distinto Nosotros Tenemos ese pensamiento Y gracias a eso Innovamos cosas Que ahora lo usa mucha gente Por ejemplo Muchas bandas amigas En realidad Nosotros hace Ya casi dos años Pusimos No sabíamos cómo hacer Para mandar los temas Porque no lo teníamos En ningún lado Spotify En ningún lado Dijimos ¿Cómo hacemos para mandar los temas? Vamos a usar WhatsApp Dale Pusimos los WhatsApp Entonces la gente Te manda el nombre de la ciudad Por ejemplo Te dice Hola soy Mica de Tucumán Mándame los temas Pac, pac, pac Y vas mandando los temas A todo el país Mediante de un celular Eso es por sentarse A pensar diferente Porque siempre hay una forma De hacer lo que uno busca Hay que sentarse a buscar Si acá no hay lugares Si acá no hay lugares para tocar Bueno, ¿qué hacemos? No sé Armemos peñas privadas Juntémonos a tocar nosotros Armemos lugares acústicos Salgamos a la peatonal Hay que hacer cosas Hay que hacer, hacer, hacer Hasta encontrar En verano Vamos a la costa A tocar a las peatonales Hacemos giras a la gorra Donde nuestra gente Que son seguidores Que van de vacaciones Están con nosotros como amigos Vamos a un camping Salimos a tocar Y ya van dos años seguidos Que ya volvemos Y ya la gente ya Eh, mirá esa noche Que estaba el año pasado Y es buscar la manera De hacerlo De difundir Nosotros tenemos gente De otros países Eso es muy loco Gracias a WhatsApp también Porque como las redes sociales Mandamos temas a Uruguay A Paraguay A México Pero todo eso Gracias a En ser las cosas distintas Porque si hacemos todo lo mismo Siempre vamos al mismo lugar Felicitaciones por eso también Bueno, muchas gracias Eh, se llaman Sin querer queriendo Creo que saben bastante Lo que quieren Bueno, felicitaciones Bueno, muchas gracias Creo que todo en mi vida Empezó a ir mejor Cuando dejé de preocuparme Por lo que podían pensar Y de gracias a Dios Que puedo gritar En un rock and roll Lo que en la sobria vida Y desinhibido Nos expresa No, 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 no Música Precisá de tomar